hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en el canal y bueno pues el día de hoy les trae una preparación bien sencilla amigos les va a gustar demasiado porque es muy práctica muy económica con pocos ingredientes únicamente vamos a necesitar tres ingredientes y estos serían un pedacito pequeño de jabón en barra a veces ya no les quiero mostrar la marca amigos porque luego me dicen que ustedes no tienen esa marca y no es necesario que utilicen las mismas marcas que yo pueden utilizar las marcas que tienen a su alcance y las que más les guste vamos a necesitar también medio kilo de jabón en polvo para la ropa o detergente en polvo no sé cómo lo conozcan ustedes aquí en donde nosotros vivimos le decimos jabón de polvo detergente en polvo pues como sea no entonces bueno esto lo que vamos a necesitar vamos a necesitar dos pedacitos de jabón en barra déjenmelo corto de una vez miren yo voy a utilizar aquí poniendo como guía mi dedo y voy a utilizar dos pedacitos esto equivale a dos veces mi dedo eso es lo que voy a utilizar para los que no tienen báscula para los que no pueden pesar estas barras y los que no tienen esta barra que tiene letras que también nos podemos guiar con eso pues mejor lo hacemos así me comentan que no tienen rayador que con qué otra cosa lo pueden pues rayar su jabón para poderlo desbaratar entonces bueno el día de hoy lo que vamos a hacer a petición suya va a ser partir nuestro jabón de esta forma ustedes partan lo como quieran pero yo les estoy mostrando pues una opción que sería de esta manera los pedacitos que salgan pequeñitos y como ven es un pedacito de jabón bien pequeñito y ahora sí lo que vamos a hacer va a ser partirlo en pedacitos miren de esta forma ya salen los pedacitos pequeños y olvidé comentarles el tercer ingrediente y es jabón líquido para platos ustedes pueden utilizar la marca que quieran yo compré esta por económica pero ustedes pueden comprar la que más les guste ya saben que a mí me gusta muchísimo el vel rosita pero pues en esta ocasión quise traer de esa pues para que haya aquí variedad no entonces bueno tenemos aquí dos litros de agua bien caliente y vamos a dejar que se disuelva nuestra barrita que le agregamos cinco minutos después bueno amigos como pueden ver ya se disolvió mi jabón por completo ya parece pura agua y lo que vamos a hacer ahorita pues es apagarle a la estufa porque nada más necesitaba que estuviera lo suficientemente caliente para que se disolviera el jabón súper bien bueno pues ahora lo que vamos a hacer es agregarle nuestro jabón en polvo yo estoy utilizando la marca persil porque me gusta muchísimo su aroma pero si a ustedes les gusta otra marca utilicen la marca que ustedes quieran vamos a ir agregando y mezclando de esta forma bueno pues les voy comentando de una vez que para esta preparación pueden agregarle dos cucharaditas de sal dos cucharaditas de bicarbonato o dos cucharaditas de vanish sería una de esas tres opciones no hay necesidad de que sean las tres pero realmente no se necesita mucho amigos porque estamos revolviendo productos buenos entonces si ustedes quieren que quede un poco más fuerte un poco más potente su jabón lo pueden hacer pero esto pues ya es decisión suya como les digo son dos cucharadas ya sea de sal de la que ustedes tengan molida o de grano o bicarbonato o también lo que pueden hacer es vanish oxy clean lo que ustedes tengan a la mano y le quieran agregar eso se le agrega al último ya que esté nuestra preparación fría como les dije yo por esta ocasión compré este la verdad huele muy bien sale muy bueno si me gusta aunque la verdad no me gusta tanto la fuerza que tiene se me hace muy mínima pero está bueno amigos para ahora sí que para una emergencia si sirve pero así como lo estamos haciendo nos va a quedar con muchísima fuerza y con un aroma delicioso porque el persil huele muy rico y también este jabón entonces este se lo vamos a agregar para espumar para darle color para darle aroma y también pues nos va a ayudar con la fuerza poca o mucha que tenga nos va a ayudar no sé si ustedes lo han calado a mí la verdad si me gusta se me hace como esos jabones que venden sueltos en el tianguis nada más que el del tianguis no me gusta el aroma entonces se me hace la misma calidad que el del tianguis pero este huele muy rico entonces bueno como les digo ya tenemos aquí nuestros dos jabones y vamos a agregarlo a una cubeta recuerden que vamos a preparar 10 litros y lo que vamos a hacer es agregar aquí nuestro jabón y yo le voy a agregar agua a temperatura ambiente de aquí mismo de la llave pero lo voy a hacer con ayuda de esta olla donde yo preparé mi jabón para no desperdiciar nada entonces bueno si habíamos tenido dos litros para disolver el jabón vamos a agregarle la misma cantidad y así nos vamos a ir de poco en poco y sin dejar de mezclar quiero que vean cómo es que al instante en cuanto agregue el agua a temperatura ambiente se hizo mi jabón como un gel no sé si lo alcancen a notar amigos pero esto parece un gel ya no está tan líquido y así es como yo lo quiero nosotros ahorita vamos a agregar otros dos litros de agua para poderla regular el agua como más bien nuestro jabón para que esté como a temperatura ambiente y bueno pues ahora sí llegó el momento del jabón líquido como les dije yo voy a agregarle todo el litro de esta forma pueden ir mezclando mientras lo agregan o así no pasa nada esta preparación es muy sencilla amigos no les va a costar mucho trabajo que les quede tal cual debe de quedar y miren lo que pasó aquí fue que este jabón que ya parece gel nos está quedando de un tono más fuerte además el aroma se potencializa bastante huele muy muy rico este jabón como les digo la fuerza que tiene la verdad es que si se me hace bajita pero ya en conjunto con estos dos ingredientes extra la verdad trabaja muy bien entonces por eso es que el día de hoy la compré para que ustedes se animen y vean que podemos pues intercalar con varias marcas no siempre con las mismas no siempre con caras no siempre con económicas hay que variarle y hay que ir buscándole cuál es la que más nos gusta bueno pues yo le voy a agregar el resto de agua para llegar a nuestros 10 litros y vamos a continuar mezclando no estoy checando la medida porque la cubeta es de esa capacidad entonces pues no estoy checando ahorita cuánto es lo que llevo pero nos van a quedar esos 10 litros y ahorita a pesar de que va a quedar un poco líquida con el paso de las horas se va a ir espesando porque le agregamos jabón en barra bueno pues ya que vamos a hacer si ya tenemos este jaboncito así pues ahora nos vamos a pasar al lavadero para mostrarles cómo es que actúa cómo es que funciona y cómo es que nos dejan nuestras prendas bueno amigos pues yo por aquí tengo esta camisa que la verdad no me gusta mezclar con mucha ropa porque esta de repente pues si necesita el cuidado del color entonces es la que vamos a estar lavando en esta ocasión con este jabón que acabamos de preparar qué es lo que voy a hacer pues la voy a mojar perfectamente bien miren no tiene nada de jabón es pura agua es lo que yo le agregué ahorita y ahora sí vamos a agregarle nuestro jabón que quiero que vean cómo es que está bueno pues yo le voy a agregar poquito para lavar únicamente esta prenda y me gusta porque nos cuida el color esta camisa pues suelta un poco de color y con este jabón pues prácticamente no saca nada así es que estamos cuidando el color y también nuestra economía amigos me encantaría que pudieran oler este jabón de verdad que queda la ropa oliendo muy bien y pues miren así es como quedó no está sucia huele bastante bien quedó suavecita la prenda no está nada de roñosa y huele muchísimo muy bien como les digo y bueno amigos pues así es como nos ha quedado nuestro jabón como les digo está como un gel aún le falta espesar un poquito más ya próximamente les estaré mostrando cómo es que queda ya espesito pero no espesa bastante porque es pues muy poquito jabón en barra lo que agregamos entonces bueno como vieron es económico es muy rendidor huele delicioso amigos y se hace súper rápido así es que espero que les haya gustado muchísimo esta preparación y nos vemos hasta el siguiente vídeo adiós